20 añitos tiene Huacón En la cuadra los amigos al moro lo están cuidando La trayectoria del moro en estado de Sonora Con muy buenos carrerones se han llevado la corona No cualquiera se empareja para quitarle la victoria Tierra de Reca Por nombre es el Napoleón, ya lo conoce la gente Tiene muy buen corazón, es un moro imponente Al que le quiera jugar el Napoleón va de frente En San Ignacio Sonora, una historia se escribió Ayer que ya que el moro, en primer lugar quedó Y en esos cincuenta metros con el derby se quedó Al huicholito ganó, cuatro veces seguidita Pa' que no quedaran dudas, al indio se lo llevó Y por último el San Juan es tres de tres también trozos Tago para el propietario, y el miki llevo a la fama Juntos con el Napoleón, ya saben que no se arranca Cada carrera ganada y una foto más colgada